Más suerte, más suerte. Una emisora de Multimedios Radio. Amigos de la PKR, no quiero que escuchen el tradicional programa más norteño de la radio en México. ¿Piecen la parita de ahí donde quedó? Mira. No, 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 a ver. Espera, espera. Que te esperes. Así se llama. mejor conocido como Chacho y Jorge Beltrán que combina con que Beltrán no se va a ver más si te quitas del medio no se va a ver más si te quitas del medio bienvenidos a este fabuloso programa de los montañeros hoy va a ser puro montañer en vivo en live tenemos invitados de lujo y aquí los presentamos con mucho gusto buenas tardes muchachos como están buenas noches buenas tardes muchachos bienvenidos a su casa y estamos de manteles largos ahorita recibimos el mole antes de que se lo acabe a otra persona que se lo acabe está aquí en la filmación saludos buenas noches buenas noches ¿quién habla? hola ¿cómo está? pues muy bien aquí tenemos en vivo a los montañeses del álamo y vamos a empezar una canción díganos cuál canción quiere los montañeses del álamo para ver y a quién se la va a dedicar para Cristina para la señora Pedro Roledo para Elie Estrada y para usted muy amable señora Cristina ¿verdad? nos dijo la güera la güera la güera de Juárez gracias por llamarse hola también para el señor José para José para José claro que sí un saludote para José José Eduardo ajá y también para José Luis claro que sí muy amable por llamar vamos a dar inicio con igual vamos a comenzar muchachos aquí está el tremendo Luis Antonio Garza del álamo y se las dedicamos a todos los radioescuchas de la TKR Carmen de amor y se la va a dedicar 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 bueno esta fue la presentación de los montañeses del álamo un lujo tenerlos esta tarde noche aquí en TKR rancherita y regional señor Luis Antonio Garza cuéntenos cómo les ha ido estos últimos días fíjate que estamos benditos vamos a estar mañana sábado en Charca San Luis Potosí vamos el domingo a la hacienda San Pedro en Suazo Nuevo León en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León el lunes vamos a estar en un cierre de campaña en Guadalupe y en la noche en Cadereita Jiménez Nuevo León el martes vamos a estar en Gil de Leyva Montemorelos Nuevo León y el miércoles tenemos algo ahí pendiente son cierres de campaña que bueno que haya mucho trabajo son puras bendiciones y más para los montañeses que pues es música inmortal es música desde aquellos años que nos contaba ayer la señora Margarita que empezaron en el 35 pero que empezaron a grabar en el 38 quien en 1935 comenzó don Pedro Mier Rodríguez dos de sus hijos don Nicandro Mier Pérez y don Jaime Mier Pérez y les ayudaba en el toloche don Wenceslao Moreno Díaz ellos cuatro se les reconoce como los iniciadores y fundadores de los montañeses del Álamo dice nada más tenemos nos quieren saludar tenemos una llamadita al aire mi tremendo Alex vamos a ver de quien se trata si buenas noches quien habla buenas noches José Pérez de aquí la 18 que le quiere decir aquí a los montañeses del Álamo le quiero decir que un saludo para toda la tropa montañese y muchas felicidades por estar todavía jalándole muchas gracias señor Pérez ándele oiga entonces es un orgullo para nosotros que tenga por ahí las montañes del Álamo le decíamos a Chacho cuando hicimos el trato para venir aquí a la cabina de la PKR que lo único que le íbamos a pedir era su oro de oxígeno y una ambulancia afuera ándele no pues es un orgullo para nosotros oírlos por ahí hombre muchísimas gracias al contrario gracias a usted y muchas felicidades para todos los montañes del Álamo que canción va a querer señor Pérez no pues no tienen una grabación que acompañen a Juan Montoya pero es Jacinto Treviño se la vamos a poner se la vamos a poner porque pues hay que traer a Juan Montoya y si hicieron una grabación y si hicieron una grabación al menos una sola canción con Juanito Montoya le vamos a dedicar le vamos a dedicar una canción que compuso el señor Clara González es de las grabaciones viejitas ándele muy bien para todos ustedes los radioescuchas de la TKR con los montañes del Álamo besos y cerezas muchas gracias que laChina y que la china Música 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 Continuamos, continuamos en este gran programa y con unos invitados de lujo, los montañeses del álamo, tenemos en la línea a la señora Margarita, ¿cómo está señora Margarita? Muy bien, ¿y ustedes? La señora Margarita Luis Antonio es hija del primer bajosextista de los montañeses del álamo, el señor Jaime Mier. Gusto saludarla doña Margarita. El gusto es mío, me siento muy emocionada. Háganle cuenta que yo me arreglé para oír el programa, porque es un honor muy grande. Hace un tiempo en un evento la saludé, parece que fue en San Nicolás de los Garza. Sí, le quiero preguntar algo, el saxofonista es Víctor. Es Víctor Aguirre López, hijo de don Esteban Aguirre. Claro, ¿me da permiso de hacerle una pregunta? Claro. Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido usted? Pues, bueno, vamos a decir que bien. Te quiero preguntar, ¿te acuerdas en 1959? Sí. Cuando fuimos en grupo a Ciudad Juárez. Exactamente. ¿Y su hermana Alma? Alma está muy bien, le manda muchas saludes. A mí le dije que iba a estar en el programa y a Mayra Cristina. Saludes a todos. Sí, a mi comadre López también. He recordado mucho ese viaje histórico que parecía autobús escolar. Sí. Un tal vez saldillo. Sí. Es bueno que te acuerdas. Toda la familia de los Montañés del Álomo fuimos a Ciudad Juárez. Y es más, fue la primera vez que me pasé en la avioneta yo allá. Una avioneta de alquiler. De alquiler. Sí. Qué bueno que te acuerdas, que tengas otros recuerdos. Los felicito. Ahorita me dio mucho gusto y es que tienen trabajo. Andrés, muchas gracias. Sí, sí. Pues sigan adelante. Nos sentimos muy orgullosos. Gracias. Familia. Hasta luego. Siga. Adiós. Oiga, doña Margarita. Dígame. Le digo yo a los muchachos de los Montañeses que ahora de viejos tenemos más trabajo. Y dice, oye, ¿verdad que sí? Digo, para levantarnos. Mire. Doña Margarita, algo más que quiere agregar. No más decirles que les deseo lo mejor, que me siento muy orgullosa y de este programa que es magnífico. Yo creo que es el número uno, no solo en Monterrey, en muchas partes. Por favor, ¿qué nos hace, doña Margarita? Usted siempre es tan gentil. No, no más lo que es de cada quien. Y decirles que si acaso pueden, si se acuerdan, aunque es un pedacito de un paso doble que le gustaba mucho, papá. El 1181. 1181. Pero no se mortifique, sino lo que sea es un orgullo estarlo oyendo toda esta hora. Bueno, mire, ahorita enseguida vamos a tratar de... Su papá compuso una puerta que se llama La Pelota, compuso otra Vamos al Chupadero. Ay, que sea el recuerdo. Entonces, vamos a tratar de meter esas melodías complaciendo a la gente, porque son muchas las llamadas, bendito Dios. Y tratamos de que todos queden complacidos con la música internacional de los montañeses del Álamo. Así debe de ser. Primero lo primero. Un abrazo para todos ustedes y bendiciones. Ander, igualmente, un abrazo. Gracias por llamar, señora Margarita. Estamos a la orden. Gracias, mijo. Vamos a mandarle un saludo al señor Humberto Hernández, que saludos a los montañeses del Álamo, desde San Antonio, Texas. Dice Juan Flores Ábrego, dice saludos desde la carretera Nuevo Laredo a México. Vamos en camino, vamos escuchando. ¿Qué notan hoy? Dice desde Hermosillo, Sonora. Les mando un abrazo a todos los montañeses y que viva esa música para siempre. El mejor programa del mundo, no cabe duda. Bueno, favor, ¿qué nos hace? Algo más que desea anotar, don Luis Antonio Garza, que nos quiere presentar. El mejor programa del mundo, no cabe duda. El mejor programa del mundo, no cabe duda. No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 ¡Gracias! 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 Muchas felicidades a Don Rogelio y a toda la gente que está celebrando su aniversario, sus cumpleaños, sus aniversarios de bodas. Todos los que estén celebrando, aquí fueron las mañanitas. Paulina Salinas. Vámonos con, para la señora Paulina Salinas, un gran saludo. Que es la mamá de Mario Mier. Para la mamá del señor Mario Mier. Mier Salinas. Mier Salinas, flautista. Sí. De los montañeses del Álamo. Y aparte violinista también. Y aparte violinista. Doctor, le hemos grabado como unas diez canciones. Bendito sea Dios. Saludos para todos ellos. ¿Y con qué vamos a continuar, Don Luis Antonio Garza? Hay una melodía que compuso Don Jaime Mier Pérez, el papá de la señora Margarita. Y se la vamos a dedicar a toda la familia, en forma muy especial, de parte de los montañeses del Álamo. Para todos ustedes, la pelota. ¿Qué pasó? Bueno, ¿quién habla? La viaja es una melodía que nos vea. Si no, la vida es una navidad. No da por laosis. Hay una modalidad que nos vea. ¡Gracias! Música Vamos a... Vamos a corte Vamos a darle nivel a esta contienda electoral Con la fuerza del trabajo Vamos a llevar al Congreso Propuestas sin engaños Vamos a seguir transmitiendo para Facebook Live Hay mucha gente de todo el país Este... Ahorita diré Juan Vigil José Humberto Chapas Santiago Hernández D'Agua García Compositora Marcela Martínez Se llevaron la tarde, se llevaron la noche Liliana Tijerina Humberto Hernández Desde Justas Antonio Rosita Narváez Juan Carlos Jaime Martínez Salvador Saldívar Tere Medellín Melina Espinosa La Celia Argúmedo Juan Carlos Jaime Tima Huiz Del Distrito Federal Lupe García De Junior Master Audelio Lugo Guzmán José Rogelio Pérez Garza Pedro Yerena Junior China Almaguer Manuel Cantú Mari Carmen Saldaña José Antonio González Aquí estamos Diciendo presente Los Montañés del Álamo Y en la TKR Rancherita y Regional El candidato Eugenio Montiel Los está viendo Estamos al Facebook Live todavía Saludos ¿Cómo anda don Genaro? Muy bien, oiga ¿Está con poquito? Ahorita, ahorita como a las nueve y medio Pueden pasar por mí ¿Está multimedio? No ¿Sí? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tenemos llamadita en la línea, mi tremendo memito, vamos a ver de quien se trata Sí, bueno, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas noches Habla Juvencio Ruiz Huerta ¿Cómo está Don Joel? Don Juvencio Muchas gracias ¿Qué dice? Hablo para felicitar a los montañeros del Álamo ¿Se acuerda que cuando empezaba la hora de los montañeros usted tenía que entrar a fundidora? Sí, ¿cómo no? Y era la hora de lonche Ojalá que sí sigan y que no dejen morir la música norteña Muchas gracias Don Juvencio Él era trabajador de fundidora Sí, muchas gracias En la colonia de Buenos Aires Gracias Don Juvencio por llamar, muy amable ¿Con cuál vamos a continuar Don Luis Antonio Garza? Vamos a recordarles a los radioescuchas las redes sociales de nosotros Claro que sí El Facebook, los montañeses del Álamo Oficial Oficial Quiero también dedicarla para el señor Tato Cantú y Angelita Para sus hijos Ellos son de Senguer, California Hasta California, van los saludos Los saludamos, también saludamos a nuestro amigo Neto Elizondo Neto Elizondo de la explosiva sonora Vamos a estar el 28 de septiembre juntos Fíjese nada más La sonora Explosiva sonora Saludos para Neto Elizondo y su señora esposa Esta melodía la compuso Don Felipe Valdés Leal Originario de Santillo, Coahuila Para todos los que nos están escuchando Con montañeses del Álamo Entre suspiro y suspiro Me encuentro el olvido, me encuentro el olvido, me está matándome Entre suspiro y suspiro, me encuentro el olvido, me está matándome Música Que una grabanza perfura, a mi alma tranquilas Y el amorあります ¡Gracias! 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 Tenemos llamadita al aire, mi tremendo Memito Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo están Chabelo? ¿Qué saben ustedes? Aquí estamos a la orden Oye, me llevo la llelera para allá, ¿ok? Pues tráitela, aquí estamos en el ambientazo Los felicito por ese programa tan bonito Muy amable Por visitar todos esos figurones de la música Aquí está don Luis Antonio Garza, ¿qué le quiere decir a don Luis Antonio Garza? No, no, pues felicitarlo Por tantas y tantas canciones que nos han hecho felices Muchas gracias Sí, que sigan todos esos éxitos Siempre estamos al pendiente de la música que nos gusta Chabelo Es el papá de la primera cantante de la granja, don Luis Antonio Gracias por hablar don Chabelo Sí, gracias, gracias Luis Antonio Y muchas felicidades Vamos a tratar de complacer todas las peticiones que nos están haciendo Agradecemos todas las llamadas a la TKR Y esperamos que al terminar la programación La mayor parte de la gente quede complacida Sí El problema de Los Montañés del Álamo es que andamos promocionando el disco número 109 Y son demasiadas melodías No, no, pues cuando acabo ¿Qué canción vas a querer Chabelo con Los Montañés? No, no, pues tú sabes que... Bueno, mira, a ver si me da la chance de mandarle unos saludos a mis hermanos que están oyendo el programa Y vienen de Matamoros Claro que sí Los micrófonos son tuyos Chabelo María Esther Zavala que cumple años Muchas felicidades, ya acá estamos las mañanitas Esther Zavala, Darío Rojas y Juan Peña Un saludo para todos ellos Y para mi hijo José Francisco que acá se acaba de recibir también de la carrera de contador público Muchas felicidades Un fuerte aplauso Para los... Que bueno Un contador público Así es Muchas gracias Chabelo No, este... Y por la vez que nos podías complacer con Río Colorado Río Colorado Es la que sigue Es la que sigue Esa canción la compuso el señor Guillermo González Camarena El de la tele a color El que hizo la televisión a colores Este nada más Igual que patentizó No, pues... De Guadalajara a Jalisco Esto no, no Es un canción Es la que sigue No, pues ahí se los encargo Y gracias Chabelo Por el tema Por el tema Aquí estamos para servir Chabelo Aquí está tu canción Aquí está Río Colorado Fíjese don Chabelo Si hubiéramos estado en un baile Y hubiéramos pedido que hasta el siguiente set lo complacíamos Porque normalmente la gente A mediación de un evento De un set Cuando tocas un baile se sienta No lo bailan Es una música muy bonita Los valses Montañenses tiene grabado con unos 60 valses Si no Pero la gente se siente Y dice bueno que lo tocamos hasta iniciar otro set Para ustedes don Chabelo Con los Montañenses del Álamo Y compreciendo su mueble petición Un río Colorado Ahora, gracias Ben Buenas tardes 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas gracias Oiga vamos a estar mañana en Charcas Si Dios quiere Como a unos 15 kilómetros Un saludo a él y a Carmelita y a Pina y a Loli que son fanáticos de ustedes Muchas gracias Si me lo puede complacer con una sanción ¿Cuál se sabe usted doña Mari Torres de los Montañas del Álamo? Pues no se ve la... La mosca parada en la pared La mosca parada en la pared Muchas gracias por llamar doña Mari Muchas gracias y que les canten y que Dios los bendiga Gracias por llamar Continuamos en TKR Rancherita y Regional Con un programa de Lupo Tenemos de Marita en la Línea mi estimado Memo Vamos a ver de quien se trata Buenas noches Buenas noches, ¿quién habla? Bueno Si, buenas noches Pues como que quien habla? Vámonos, díganos quien habla Bueno La chulla de Monterrey La chulla de Monterrey, don Luis Antonio Salúdenle don Luis Antonio Buenas tardes Para saludar a Luis Antonio Muchas gracias chulla Gracias Mi compadre Catarino Leo Le compuso una cumbia a usted Hace muchos años ¿Cómo se llama? Creo que la chulla Si, la chulla Y como la estaba deseando De la inspiración de don Pedro Mier Rodríguez Los tres cochinitos De la inspiración de don Pedro Mier Rodríguez 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 Continuamos en el programa de lujo Hoy tenemos invitados especiales Los montañeses del Álamo Y tenemos llamadita la línea Señor Luis Antonio Garza ¿Quién habla? Buenas noches A sus órdenes La señora Lucy está pues chico ¿Cómo está señora Lucy? Pues aquí, bien feliz y contenta Escuchándolos Claro, ¿qué canción quiere? Trae muy, muy bonito recuerdo Escuchar esta música Porque mi lindo padre era Era fans Era fans de los montañeses del Álamo Dice nada más doña Lucía ¿Allá en el Topo Chico alcanzaron los montañeses en aquellos años? Claro, por supuesto ¿Y qué les quiere decir? Que les quiero decir Que la sigan pasando bien Que sigan adelante Y que Dios los llene de bendiciones Y si me pueden tocar el manicero Recordando también a un hermano mío Es el que sigue Por favor, Dios los bendiga Gracias por llamar Que estén muy bien Qué amable Hace unos meses Hace unos meses estuvimos ahí En la plaza principal Del Topo Chico Porque le hicieron La presidencia municipal Licenciado Adrián De la Garza Un homenaje Muy merecido A mi compadre Catarino Leos Que él se crió Ahí en el Topo Pusieron una foto De él En la plaza principal Y ahí estuvimos Los montañeros del Álamo Los rancheritos del Topo Chico Y no recuerdo Quién más En una fiesta grande Que el municipio organizó Continuamos Muchachos Vamos a dedicar Esta melodía Que nos está solicitando La compuso El señor Moisés Simons Cubano Para todos ustedes El manicero El manicero El manicero El manicero y 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 continuamos en la hora de los montañeses del álamo y tenemos llamadita la línea mi tremendo álex vamos a ver de quién se trata cómo estás mi cacho de oro bueno si buenas noches quien habla javier santos javier santos cómo estás javier muy bien muy bien pues para felicitarte por el programa que tienes chacho ah muchas gracias pero felicito a los montañeses y saludar a saludar a estos señorones que posee el orgullo de nuevo león muchas gracias javier aquí está don luis antonio garza que te va a dedicar las palabras gracias por hablar javier y sumar azul muchas gracias bueno pues felicidades bien tiene mucho ganas antonio ahí le saludas a tu fino amigo el chato flores así es gracias antonio yo los bendigo ni quiera que anden la siguiente selección es para ustedes dos en especial es una composición de don icandro mier pérez y grabación también viejita de los amigos de siempre los montañeses del álamo esperamos la disfruten igual que nosotros mi linda chiquita mi linda chiquita mi linda chiquita mi linda chiquita la avión la naturaleza mi linda chiquita mi linda chiquita mi linda chiquita ¡Gracias por ver el video! Y a la luz al sol, el sol, el sol, la luz al sol, la luz al sol, la luz al sol y el sol. Gracias por ver el video.